Hola amigos de Hacienda San José, estamos aquí en Hacienda Santa Marta con un grupo de novillas a las cuales les iniciamos hoy protocolo de inducción, día menos 24, para empezar el reto de Superprecos Plus. Este es un grupo de 21 novillas, 21 hembras, con peso promedio de 266 kilos y edad promedio de 10.6 meses. Así que hoy, en el día menos 24, esta inducción se hizo con progesterón inyectable y adicional se aplicó vacuna reproductiva. Dentro de 24 días iniciaremos vía cero, que consiste en sincronización de celo, y ahí les iremos contando cómo va el proceso con ellas y el resultado final. Saludos, gracias, chao, chao.